¿Qué tal chicos? Si es primera vez que estás viendo uno de mis videos, te invito a que te suscribas y si ya estás suscrito, te invito a que actives la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en ver los videos. Y también te quiero invitar a que te des una vuelta por mis otros canales que también hay contenido súper épico y divertido. Los links los encontrarás en la descripción. ¿Tu falda Isa? Es que soy escocesis. Malditos escoceses, arruinaron a Escocia. Nadie está de... de árabe. Yo soy árabe, saudita, y el papá eres minero. Nadie monta camellos. Hay que vender camellos a buen precio, tú no quedas camellos. Yo no puedo montar camellos porque traigo falda. Yo bajo de mi falda no traigo nada. ¡Puta que asco! No me toques que te reviento. Como me toques te reviento. Díjame si... Oh, no, no traigo nada abajo de la falda. ¿Estás al aire libre? Estoy todo fresco, estoy todo fresco. ¡Ay, no, no me toques la... Tú no me andes viendo los calzones. Bien nunca vestido. Es una tichula larga. Lo quiero tener, vela. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Sin lo que me hizo, vamos. Los chinos van a usar famas porque son más caminos. Te tumbaron maíz. Esa tampoco trae nada abajo de su falda. Esa es una tichula que va a venir. Píganle a ella disfrutando de mi calenga colta. ¡Ay, me está dando más gracias que el nervio! A ver, píganme aquí. A ver, píganme aquí. Déjennos violando, déjennos violando, déjennos violando. ¡Ay! ¿Es esta caga de quién es? ¿Esto? ¡Ah! Ven, ven, hay que hacer la serpiente con este. Hay que hacer la serpiente. No, 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 no lo maten, no lo maten. ¡La serpiente, la serpiente! ¡No, vamos a hacer la serpiente, cabrón! ¡Fórmense, atrás él, atrás él, fórmense! ¡Fórmense, atrás él! Dale, camina, dale, la serpiente. Ustedes síganme, vengan, síganme. Síganme, para que él siga. Yo soy mexicano. Soy una serpiente. ¡Este ser de Jurassic Park! ¡Ay, guión, a dinosaurio! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué! ¡Grr! ¡Grr! ¡Vamos a poner a bailar, vamos a poner a bailar! ¡Vamos a bailar con el dinosaurio, carnal! ¡Su equipo debe estar diciéndole que es un traicionero! ¡No, no, no, no! ¡Hay que matarlos con él! ¡Hay que matarlos con él! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Grr! ¡Muy a Godzilla, carnal! Los chinos deseamos a Godzilla. ¡Jajaja! ¡Hay que matar todo! ¡A todos menos al dinosaurio! ¡Sí! ¡Todos menos al dinosaurio! Y si el dinosaurio ataca Si el dinosaurio ataca le aventas un camello A eso se le llama estrategia Acá viene Nosotros también íbamos así Abrazos no balazos Dale un abrazo Vamos a hacer amistades Esta chica es el campo que se va aquí Y no veniste No trae nada abajo en la falda Se manden las calzones a mi novia Se llama Chiquitán Uy estos están levitando Yo les voy a dar Clases caldales Si tomen La primera es usar falda Y no trae nada abajo Venganse en medio La clase se mueve La clase se mueve Yo también me voy a molir No moliste No, ya te moliste Es pinche chino Mi colega cuéntanos amiguitos Ah, perdimos Ganó a tu novia Galnal Yo me voy hasta atrás Y ahorita nos empiezan a rafallar en el piso Somos gusanos Yo me voy hasta atrás Porque si no si me van a ver la cola Nos van a matar Nos van a matar no? No Hay que rodearlo Hay que rodearlo Estan viendo las pompadas No Todos agarren una pareja Y bailen con ella No, yo aqui bailo con mi pareja El papá no tiene pareja Ni la otra tiene pareja Y ella anda bailando aqui con este barney No ves paper con la otra Báilale ahí Ay, el paper se le quitó Ay, el paper se le quitó Soy yo para ganar mi tres premios Escoba Ay, ay, ya me voy a morir Yo también, yo también Ay, llame tú Y siempre quedas a primer Ay, dispararon al paper Todo se eliminó Ay, paper, no, paper Tentándome para darle un balazo Ay, me tocó, lo maten, lo maten No, 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 no Me las aventaron a mí Ay, 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 cómo me quedé Ah, pinche vieja la de azul Ahorita la vamos a matar La vamos a matar No Vamos, paper, revientalos Estoy jugándote ¿Cómo le quieres dar con el franco? No Ah, no, ya Ya Quebrantaron la ley Vamos a reventar Ahora sí, vamos a reventar Aquí está el dinosaurio Él sí quiere paz Aquí está, aquí está, aquí está Isaac, te van a agarrar abajo El dinosaurio quiere paz Ay, 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 ay ¡Salud! Ay, 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 ay El dinosaurio suicida El dinosaurio suicida Sobres, sobres, sobres Burlense, burlense No, 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 cero toxicidad El dinosaurio quería paz El dinosaurio sí quería paz El dinosaurio sí, el dinosaurio sí quiere paz El dinosaurio sí será amigo ¿El dinosaurio sí se está burlando de su propio compañero? No, no, ¿por qué tienen al dinosaurio? Ah, perdón No, 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 no No, 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 no Cúralo, cúralo Cúralo, cúralo Sin armas, sin armas, que ven que hay paz Sí, el dinosaurio no, el dinosaurio no lo mató No, el dinosaurio no lo mató No, se mató el dinosaurio No, es el dinosaurio no es el dinosaurio de mi Fuck you No, p*** me fue otra ayuda Tú eres peor p*** No, p***, tenías que ser japonés Tienes que ser japonés Ah, quien me tumbó de un tiro Ah, que yo estaba acá No, hombre, ¿qué pasó ahí, parcero? Es un hot hacker Ese que te mató atravesó la pared, ¿no? ¡Sobres conejo! ¡El popo rojo! ¡Órale! ¿Cómo hacen los conejos, Poke? ¡Cómo hacen los tichis venados! ¡Ojo, ojo, ojo! Pues la verdad que nunca he escuchado un venado, wey Pero no creo que sea en la vida ¡Qué buena! ¡Ahí viene el otro, ahí viene el otro! ¡Oh, qué buena! ¡No! ¡Ay, paper me dejó morir! A veces quiero romperte tus perfectos dientes Fue porque soy un venado Y al paper no le gustan los venados Le gustan los osos Osos maduros ¡Cora! Osos de Suecia, ¿por qué? ¡Le dio un hot shot! ¡Le dio un hot shot! ¡Ojo, ojo, ojo de los hathaí choc! ¡Órale! ¡Órale! ¡Le dio otro jatechoc! ¿Le hizo otro jatechoc? ¡Dime los robates! ¡Órale, perro! Déjalo morir La falta de respeto abunda por aquí Ahora es Dante, puro jatesho Acá vienen dos papi, espérate papi Deja que se acerquen Vienen dos payasos Ay Ay Me tumbé yo solo con mi propia granada Estás bien peño No manches ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Dónde? Papel atrás, atrás papel ¡En el papel! Mátalo Oh, ese sí le doy un buen jatechot para que vean Casi me quería matar por la espada Está sacando el vicio ahora Mira, acto vicio Yo sí me voy a echar un peguecillo ahí Me vas bocando dolido desde que no me revivió No me revivió el papel, jome ¡Vale! Uy, aquí atrás hay gente, ¿no? Yo estoy esperando que salgas para darle jatechot Un jatechot ¡Pas, pas! ¿Dónde es el otro? Ay, 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 ¿de dónde? Ay, ya lo vi, ya lo vi Yo también, yo también Oh, no, se me dejó nada de vida ¡Ven los jatechot! Oh, qué buena, parcero Ahí tengo un jatechot, ahí tengo un jatechot ¡Ven los jatechot! ¡No, no, se me dejó nada de vida! No me revivió el papel, en claro que no me revien ¡No, aquí atrás hay gente! ¡Ven los jatechot! ¡Ven los jatechot! ¡Ven los jatechot! ¡No, aquí atrás hay gente!